Creo que fue la sorpresa de la semana, pero opacada por Ochinoco. Y es que se anunció con bombos y platillos una nueva película de Resident Evil. ¡Por un demonio lo que faltaba! No chicos, esta no será una versión Life Action como las de Netflix, sino un proyecto más leal al videojuego. Gracias señores, la sentí cerca. Vamos por partes, ¿ok? Esta película será secuela directa de los videojuegos y de una serie de películas animadas que tuvieron a Leon como protagonista. Sí, Resident Evil tuvo películas animadas y todas con doblaje latino. Lo que llama la atención del tráiler que se filtró hace poco en redes sociales es la aparición de algunos personajes icónicos como Chris Redfield o Rebecca Chambers, quienes vuelven a compartir pantalla con Leon desde su última película. Pero eso no es lo llamativo. Lo llamativo es que a ellos se le suman Jill Valentine y Claire Redfield. Si a ellos le suman sus diseños de los remakes, pues solo queda rogar porque la película cumpla con las expectativas de los fans. Más allá de zombies agresivos en la prisión de Alcatraz, nuevas bobes, la violencia y sangre característica del Resident Evil que conocemos y como bono adicional, un villano que parece tener las mismas intenciones que Wesker, no hay mayor información al respecto salvo que la cinta se estrenará en algún momento del 2023. Solo puedo decir que esperé 6 años por una nueva cinta animada de Resident Evil y a juzgar por lo visto en el tráiler, espero de corazón que consiga rescatar a esta infravalorada saga de películas. Les dejaré el tráiler en la descripción.